¿Qué tal amigas? Amigos, muy buenas noches. Esto es Hablemos de Sexo y Cosas Peores, el programa número uno de la televisión cultural aquí en Querétaro, el cual se transmite pues todas las noches en horario para adultos precisamente en el canal 10 de la televisión abierta RTQ Televisión. Que es Radio y Televisión Querétaro precisamente. Bien, pues me da mucho gusto como siempre saludarlos, soy Lalo Frías y en este espacio en el que hablamos de sexo y de muchísimas otras cosas, hoy tenemos un tema, vamos a darle continuidad a un tema que habíamos venido tratando hace algunos programas con estas personas que se denominan transgénero. Estas personas que en algún momento de su vida se encuentran con la circunstancia de que no están conformes, de que no se encuentran a gusto con el sexo que la biología, que la naturaleza les asignó. Y entonces deciden que pues son una persona de diferentes preferencias, género y van y empiezan una transformación de su persona que implica cambios de la estructura, que implica cambios en su manera de conducirse, de vestirse, que implica cambios también incluso jurídicos, ya que algunos han hecho la solicitud para cambiar su nombre, sus documentos básicos, como lo es el acta de nacimiento, por supuesto, su identificación oficial. Y eso es lo que hemos venido tratando. Ahora, con la presencia de mi queridísimo amigo, el doctor Norman Porcayo, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Lalo. Pues gracias por la invitación. Es un placer estar aquí ayudándote con estos temas desde el punto de vista médico para que la gente pueda comprender qué tan extenso puede llegar a ser toda esta situación. Muchas gracias, doctor. Y también le doy la bienvenida a Angie Irigoyen, que también está, estaba ausente a algunos programas, pero ya está de regreso en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Y también vamos a platicar con ella, por supuesto, traes dudas respecto de lo que pasa con esas transformaciones, estas personas, ¿no? Claro que sí. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, Lalo. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo nuevamente y con el doc aquí. Buenas noches. Pues vamos a empezar este tema padrísimo, que me encanta. Gracias. Ya les daba el antecedente. Hemos hablado con algunas personas trans, en este caso, individuos que nacieron con el sexo masculino y que al paso de los años se dieron cuenta que su orientación, su género, decidieron que fuera femenino. Y entonces han comenzado una transformación. Platicábamos con algunos de ellos respecto de estas que empiezan con asumirse como tal, asumir la personalidad de una mujer, aun cuando tienes todas las características físicas y te han criado en una sociedad como la nuestra, como un varón. Y entonces, ¿cuál es la primera parte? Enfrentarse a la familia y decir yo soy de esta manera. Y empieza la primera transformación. La vestimenta, la utilización de ropa, de prendas de vestir que son propias de las mujeres, digámoslo de esta manera. Y dejan de lado aquellas prendas que son propias, digámoslo también así, del género masculino. Y entonces viene esa parte, vienen los maquillajes, el corte de cabello, pero no queda ahí, sino que platicando con algunos de ellos, con Dafne y con Michelle, a quienes enviamos un saludo muy cordial por haber participado con nosotros, en su momento, nos platican que están sometiéndose a una serie de tratamientos que van desde el psicológico y desde la parte biológica o médica, clínica. Y la estética, que también va muy de la mano con lo médico. Entonces, me decían que son varios los frentes que hay que tratar. El primero enfrentarse a la familia y ellos ya nos explicaron cómo lo hicieron, cómo llegaron con su familia y cómo los aceptaron o no y cuál fue la bronca. Pero ahora viene la otra parte que tiene que ver con la transformación ya física, física que hay en este doctor. Mira, son varios aspectos que se tienen que manejar en esta situación. Hay pacientes que lo primero que hacen es someterse a un tratamiento hormonal bloqueador de testosterona. ¿Para qué? Para ir perdiendo todo ese aspecto masculinizador, por así decirlo. Al bloquear la testosterona empiezan a ocupar anticonceptivos para que empiece a haber incremento de las hormonas femeninas. Tanto hombres como mujeres tenemos los dos tipos de hormonas, tanto testosterona como estrógenos y progestágeno. La diferencia es que no las tenemos en los mismos valores, tanto hombres como mujeres. Si yo le mando a hacer un estudio a ella de testosterona, voy a encontrar un valor de testosterona que va a ser mínimo comparado contra el de un varón. Normalmente en un mundo ideal se tiene que usar un bloqueador de testosterona para que no se siga produciendo y subsecuentemente empezar con el manejo de estrógenos o progestágenos. Lo más común que llegan a ocupar son los parches hormonales anticonceptivos que se cambia un parche a la semana para estar bloqueando a su vez también la producción de testosterona, incrementar las hormonas femeninas tradicionalmente y empieza a haber un poco de cambios. En algunos pacientes empieza a haber crecimiento de mama. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son esos cambios físicos que se podrían manifestarse cuando se empieza en esta primera etapa de la transformación? Primero, tenemos que recordar que hay ciertas características que dependen de las hormonas. Por ejemplo, los hombres nos quedamos calvos por acción de la testosterona. Ojo, no todos nos vamos a quedar calvos. Bueno, algunos como nosotros, si nos quedamos calvos. Producimos demasiada. En parte. La producción de vello facial. Entonces, al bloquear la testosterona empieza a disminuir la producción de vello facial. Empieza a disminuir la distribución del vello de forma androide, o sea, de forma para el hombre. Sí. Hasta la misma distribución del vello público en las mujeres y en los hombres es totalmente diferente. Y también cambia en esa parte. Empieza a disminuir la forma. Sí. ¿Y qué plazo de tiempo podría llevar un tratamiento de esa naturaleza? ¿O es muy distinto, es muy independiente de cada individuo? Puede variar dependiendo de cada persona y también va a variar de cómo sigan el tratamiento. Porque no siempre son tratamientos tan baratos. Esa es una parte que te iba a preguntar después de qué tan caro es. Pero tú tienes alguna pregunta, Angie. Pues a mí me sorprende todo el cambio, Doc. Este, no sé, yo mi duda que he tenido, Lalo, es si todo eso les afecta a lo mejor en un futuro, Doc. No sé, que les dé cáncer por estar así como que tomando medicamentos que no son para hombres o viceversa. Reza un libro de patología médica que dice el simple hecho de respirar es sinónimo de que nos puede dar cáncer. O sea, nadie estamos exentos de que nos puede dar cáncer. O sea, la diferencia es de que tenemos factores de riesgo que pudieran incrementar la presentación de un cáncer. En este caso, por ejemplo, un paciente que está haciendo la transición de hombre a mujer va a disminuir ciertos factores de riesgo por el uso de hormonas para ciertos tipos de cánceres, pero no los está anulando cáncer de próstata. Lo va a disminuir, lo va a disminuir, pero no lo va a quitar. Está ahí latente que en algún momento le puede llegar a dar, aun cuando la transformación sea completa, incluso con cirugía, con cirugía. Sí, porque no se retira la próstata. Muy bien, vamos rápidamente a un corte y regresamos con más en Hablemos de Sexo y Cosas Peores, que se está poniendo muy bueno este programa. Estamos de regreso, amigas y amigos, en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Gracias por seguir con nosotros en este programa, que es el número uno de la televisión cultural en Querétaro. Y recuerden que Bésame Mucho Sex Shop está presente en este programa. Esta tienda en la que todos ustedes pueden encontrar disfraces, juguetes, lencería, bromas, etc. Pues está ubicada en Zaragoza 42A, interior 1, casi esquina con la calle de Allende. Y la sucursal 2 en la calle de Allende, número 14, esquina con 16 de septiembre. Ambas en el centro de la ciudad de Querétaro. Y funcionan estas de 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Y los domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y seguimos con el tema, doctor, con el doctor Norman Porcayo y con Angie Yrigoyen. Entonces, preguntábamos ahorita respecto de los riesgos que puede haber, ¿no? Dices que no aumenta ni se disminuye. Simple y sencillamente quedan ahí latentes. Se va a mantener latente. El caso es, ¿qué otro tipo de problemas biológicos, físicos, pudiera adquirir una persona que está en una transición de esta naturaleza en ese primer espacio que es el hormonal? O en esa primera parte. Puede ser los cambios propios subsecuentes al consumo de los mismos medicamentos. O sea, los efectos secundarios o los efectos no deseables del mismo medicamento, los ya descritos en la literatura. O sea, serían, por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen que tomar antidepresivos para poder soportar todo el proceso. Tanto el proceso psicológico y psiquiátrico que están llevando por haber hecho, tomar esa decisión de haber salido, de haber hablado, enfrentarse a toda la sociedad que puede ser que lo acepten, que no lo acepten. Muchos llegan a caer en un proceso de depresión. Entonces, los efectos secundarios propios de los antidepresivos, los efectos secundarios propios de los anticonceptivos, los efectos secundarios propios de los inhibidores de la testosterona. O sea, ese sería, de primera intención, lo negativo que se pudiera enfrentar alguna persona que esté bajo tratamiento hormonal. Una persona que está en ese proceso de transición o un trans, un hombre o chica o hombre trans, ¿durante cuánto tiempo debe estar tomando estos...? Toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Es para siempre? Sí. ¿Por qué? Porque yo como hombre no voy a producir estrógenos ni progestágenos de forma normal a niveles elevados para que yo pudiera tener un aspecto más femenino. Una mujer no va a producir la testosterona a menos de que tenga algún tumor a nivel de sistema nervioso central porque no va a producir la testosterona en esos niveles. Entonces, quieres feminizarte, quieres masculinizarte, tienes que tomar lo contrario. ¿Para qué? Para que empieces a tener ese cambio. Ese cambio lo comentabas hace un rato. Se puede dar físicamente, lo vemos en los pechos, en la cintura, en el vello. Sí. ¿La voz, qué pasa con eso? Así. Generalmente, no va a haber un cambio radical en la voz. ¿Por qué? Porque ya tenemos una configuración anatómica. Sí. La caja de resonancia, las cuerdas bucales que tenemos aquí en tráquea, va a ser de un tamaño. Las cuerdas bucales van a tener un grosor. Eso no lo voy a poder modificar. Entonces, más bien, el tono de voz, uno lo puede hacer más grueso en el caso de las mujeres o lo puede hacer más suave en el caso de los hombres. Es cuestión de cada uno modular. Exactamente. O sea, es como una especie de imitación, entonces. Exactamente. Sí, pero ya es psicológico, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo muchos amigos que hablan así, tienen una voz tan sutil, tipo mujer, y no pueden hacerla de hombre. Supuestamente ellos no pueden hacerla de hombre, Doc. Lo pondría en duda. Sí. ¿Por qué? A menos de que realmente la configuración de sus cuerdas bucales fuera más delgada, fueran personas que desde un principio son muy finitas, muy feminizados, no feminizados, desde etapas prepubertades, prepubertad, puede ser que sí, no puedan hacer su voz más gruesa. Obviamente no le voy a pedir a una persona que mide 1,40, que tenga un bozarrón. Porque la caja no da. Exactamente. La estructura anatómica no va a dar para eso. Oh, ya. Puede ser que desde el principio hayan estado con algún trastorno hormonal, lo cual no permitió que se desarrollara de forma adecuada para tener unas cuerdas bucales más gruesas y que su voz sea más gruesa. Eso es factible. Hay personas que sí, hablan como hombre, con una voz más fuerte. Más detener. Ajá. Más grave. Más grave. Y durante el proceso, ellos van modificando su voz para hablar más femenino. ¿Es necesario en esa etapa, doctor, con el tema de la voz, visitar a un especialista, un foniatra? Sí, porque se pueden llegar a lastimar. Sí. Todo lo que implica. Entonces, aquí vamos ya con dos procesos. Uno que tiene que ver con el tema de las hormonas y que hace rato me dio el tema, que es muy costoso. Luego, el tema psicológico, que hay que llevar a su vez o hasta incluso psiquiátrico. Y luego este otro, que tiene que ver ya con el tema de la voz, de aflautar la voz. Como un cantante. Sí, sí, claro. Un cantante debe recibir un adistramiento y cuidar su voz, modularla siempre, evitar contrastes en la temperatura, frío-caliente, caliente-frío, etcétera, etcétera. Es no esforzarse demasiado. Tenemos cantantes que su voz los escuchas hablando y dices, ah, no, pues tiene una voz grave, pero los escuchas cantando y llegan a tonos muy altos. Entonces, lo mismo es educar la voz. O sea, para no lastimarse en un mundo ideal tendrían que acudir o con un foniatra o con hasta un maestro de canto para que los enseñen a modificar la voz sin lastimarse. Exacto. Llevamos entonces tres partes. Luego vendría la otra que tiene que ver con las cirugías. Ay, sí, un tema súper importante. Importante. Sí. Ahí tiene que ver también qué tanto quieren modificar su cuerpo. Hay muchas personas trans que con solo el consumo de medicamento, de hormonas. Y vestirse del género que hayan elegido se sienten a gusto. O porque también no tienen el poder adquisitivo para poder hacer una cirugía. El grueso de las mujeres trans se operan nada más el busto. Se lo extirpan. Sí. No, se operan. No, se ponen. Se ponen. La mujer trans es de hombre a mujer. De hombre a mujer, ya. Y el hombre trans es de mujer a hombre. De mujer a hombre, sí, ya. El grueso de las mujeres trans se operan y se ponen múps. Nada más. Muy pocas, dentro de lo que está descrito, son de las que hacen la vaginoplastía. Se operan para transformar el pene a ser una cavidad. Una cavidad. Y ya tener una neovagina. Ese tema, la verdad, ese punto se me ha... De verdad. Ese sí no lo puedo dejarle a lo... Doc, ¿y es lo mismo? No. O sea, digo, obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Sí, sí hay una gran diferencia. Y esperemos que después de este breve corte nos lo explique rápidamente el doctor Norman respecto de estas cirugías que tienen que ver con el cambio de... ¿Sexo o de género? ¿Cómo se le llama? ¿Sexo? De sexo. Bien, vamos rápidamente. Regresamos con más en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Seguimos en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos estamos viendo en Canal 10 de la Televisión Abierta. También nos pueden encontrar en la página de Facebook de Hablemos de Sexo y Cosas Peores y en la página de Facebook de Bésame Mucho Sex Shop. Pues seguimos con este asunto. A ver, doctor, te preguntaba Angie, ¿funciona una vagina... Operada. Hecha de cirugía, a base de cirugía, ¿cómo se le llama? Neovagina. Neovagina. ¿Funciona? ¿Es funcional o solo es estético? Funcional con respecto a qué. A la sexualidad, al ejercicio sexual. Sí. Sí, se puede llegar a penetrar. Sí, sí, güey. ¿No se va a humectar? No va a humectar. No va a haber lubricación. Hay que utilizar lubricantes. Exactamente. Muy bien. La sensibilidad no es la misma. Pero hay sensibilidad. ¿Por qué? Porque el glande lo ocupan como una especie de clítoris. El glande. Es decir, no se extirpa todo el pene, no se corta. Se extraen solo unas partes. ¿La parte cavernosa? No, se acomoda todo. Ah, se acomoda. Se acomoda, se hace hueco. Los cuerpos cavernosos sirven para dar la estructura a parte de los labios, para que se hinchen durante el proceso de excitación. Se deja el glande, porque obviamente también ahí va a estar parte de la uretra, se hace una reconexión de uretra, o sea, se hace toda una transformación del área. Pero no va a lubricar. No va a lubricar, ni va a servir para procrear. Imposible. Digo, pero para esos casos, Lalo, obviamente tenemos lubricantes. Claro, hay lubricantes y hay muchísimas, y hay vibradores para que también tengan una sensación más real, ¿no? Y en el caso de las glándulas mamarias, glándulas mamarias, perdón, ¿qué hay? Esa operación, ¿cómo se llama? Ay, se me favorita el nombre, pero es incremento de mama. Incremento de mama. Como se hace con una mujer, de forma tradicional. Ah, soy copa menos A, y quiero ser copa triple D. Bueno, ya que estamos hablando de las cirugías, digo, vamos a tocar un poquito el tema también de las cirugías en las mujeres. Entonces, tengo esa duda también, Doc. ¿Se siente la misma sensación de excitación con una prótesis? Es que la prótesis va por debajo de la piel. Ah, ok. Y entonces, si hay una, ahí no pasa nada con el tema de la sensibilidad. Puede ser que se sienta un poco disminuida, dependiendo la técnica por la cual hayan colocado el implante. Hay una técnica que lo hacen alrededor de la areola, abren y por ahí meten el implante y cierran. Puede ser que se disminuya un poquito la sensación en areola y en presón por haber abierto en esa zona. Hay otro que es debajo del mismo, de la glándula. Ok. Y por ahí meten. Entonces, dependiendo la forma, puede ser una ligera disminución de la sensación, pero no más. Y puede uno amamantar a un bebé normal y todo. Ah, qué padre. ¿Y eso de qué depende de que sea por un lado o por otro esta operación? Del cirujano. ¿Es del cirujano? Del tamaño. Del tamaño. Si es muy pequeño, ¿qué se recomienda? Normalmente lo hacen en la incisión... Debajo. Debajo. Si el seno ya es grande, o más o menos grande, y lo quieren hacer más grande, bueno, pues entonces sí se van a la zona del pezón. Y también del tamaño de la areola, porque si es una areola así de chiquita, no aumenta nada. Bueno, ya que estamos tocando el tema de los bustos, del pezón, Lalo, tenemos en Bésame Mucho, lo que son unas prótesis. En estos casos, cuando, bueno, a la mujer, por desgracia, ¿verdad?, en un cáncer, llega a perder un seno. Tenemos esto en nuestra tienda. Y hay detallas, Lalo. Hay tallas. Esta que estás presentando es la talla pequeña. Hay talla mediana, grande, extra grande. La mayoría son sobre pedido, porque no son productos que regularmente se utilicen mucho, se demanden mucho, pero que también sirven para las personas trans. ¿Por qué razón? Porque se pueden colocar en los brasiers, en la ropa deportiva que tienen esa cavidad ahí, y pues ya tienen la... Si todavía el proceso por el que están transitando hormonal no les da la talla, no les han crecido el busto, pues con esto pueden tener esa solución parcial, ¿no? Tiene una textura súper suavecita, la verdad, muy cómoda, para las que no tenemos también, naturalmente. Pues, chicas, súper recomendable, miren nada más, una chulada. Oye, doctor, y preguntando por esto, ¿por qué estas cosas, a diferencia de lo que suele ser una cirugía, no es caro, una prótesis de esta naturaleza, y tampoco es invasiva? O sea, que yéndonos al tema de la cirugía para modificar el cuerpo, en el sentido de hacer crecer los pechos o crear una neovagina, como le llamas, además de que es invasivo, es caro. ¿Cómo cuánto más o menos hoy costará una cirugía de esa naturaleza? ¿No tienes idea? Varia mucho el hospital, pero yo calculo alrededor de unos 150, 200 mil pesos, como mínimo. Como mínimo, mínimo. Una cirugía para hacer crecer los senos, más o menos, ¿cuánto dura de recuperación? Tres semanas a un mes. Tres semanas a un mes. ¿Y la otra? Más de un mes. Más de un mes. ¿Son dolorosas, doctor? ¿Sí? ¿Causan mucha molestia, mucha problema? El proceso de recuperación, sí. De hecho, en el caso de la neovagina, se tienen que estar usando dilatadores todo el tiempo, porque es una cavidad generada, es piel con piel, y tiende a pegarse. Entonces, tienen que estar usando dilatadores todo el tiempo para que no se cierre esa cavidad. ¿Dilatadores de qué tipo? ¿Como juguetes de los que se venden en una sex shop? Generalmente son de... ¿De silicón? No, de acero quirúrgico, como los famosos book club. Ajá. Pero pues obviamente todo eso duele. Sí, claro. Entonces, someterse a un cambio, en este caso, cambio de sexo, no es ni barato, ni es, ¿cómo se llama? De un día para otro, ni es de un día para otro. Es todo un proceso que exige, además, como ya lo comentábamos al principio del programa y nos acaba de señalar el doctor, un proceso que tiene que ver con varias áreas de la medicina. La psicológica, la psiquiátrica, pues la cirugía o la... ¿qué más? Psicología, psiquiatría, obviamente las diferentes áreas médicas como medicina interna porque hay que estar controlando al paciente, si tiene diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, prepararlos para el procedimiento, cirugía plástica, cirugía reconstructiva que van a estar involucrados. Y de hecho, la paciente trans, lo ideal es que después de la atención siga en control bajo el cirujano plástico. Se ha dado a lo mejor también ciertos detalles hace poco de una paciente trans que quería ser atendida por el ginecólogo. Ah, no, bueno, eso es imposible. Claro. Eso es imposible, ¿no? Esa paciente debe de ser atendida por su cirujano plástico. Si ya se hizo la vaginoplastía. Sí. Porque él es el especialista adecuado que va a saber cómo está todo el proceso. Sí, sí, finalmente sí tendría que ser. ¿Alguna otra pregunta? No, pues yo estoy sorprendida. La verdad es que este tema da para mucho más, ¿verdad, Doc? Tendríamos que hacer muchísimos programas. Pero bueno, pues ahorita lo básico, amigos, pues ya creo que ya quedó muy clara muchas cosas, Lalo. Y pues cuídense mucho. La verdad es que yo eso de las cirugías me da mucho miedo, Lalo. No, esa es la otra parte con la que me quisiera cerrar mi participación en este programa. En ese sentido es que hay que utilizar los espacios, los canales adecuados. Evidentemente los médicos y los hospitales que estén certificados para poder realizar este tipo de tareas en la transformación del sexo de las personas. No puedes ir a cualquier lado, aunque se está exigiendo, y esa es una parte que están exigiendo este grupo, que sea el Estado también quien ya pueda otorgarles ese tipo de servicios, porque efectivamente son muy caros. Es una moneda al aire. Bueno, pues el tiempo nos comió desafortunadamente. Muchísimas gracias, gracias doctor, gracias Angie. Nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Excelente noche. Hasta pronto. Hasta luego. Hablemos de Sexo y Cosas Peores